Vuelve javiota Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve javiota Vuelve javiota Vuelve javiota Vuelve conmigo Vuelve conmigo Por el dominio Por el baño Es la gloria Es mi tesora Es mi gloria Quiero empezar Con el avión Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Nos vamos a despedir Vosotros somos los borros Y reyos Hasta pronto